Esa es novia, reina de la alba, amarga de mara La empisa y la empala, risa de lata Y su remera de boca, virgita, y cien con palación Es como come el rey, es como come la reina, es como puesta a ser los rey La popular, la santera popular, son los tiros La sanada y otra vez te vas, en la final te vas, es lo que vos te dejás ¡Bom, bom! ¿Cuál es tu orden? La empisa y la empala, risa de lata Y su cabeza de novia, reina de la alba, amarga de mara La empisa y la empala, risa de lata Y su remera de boca, virgita, y cien con palación Muchas gracias, buenas noches a todos Mucho maravilloso Muchas gracias a todos